Saludos a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo noticias para abrir la semana y no son precisamente buenas nuevas las que porto conmigo en el día de hoy y voy a pasar a comentaros. Trascendió la semana pasada que SEGA va a despedir 240 empleados a lo largo de toda Europa y que va a proceder a la venta del estudio Relic, que seguro que a muchos, por unos juegos o por otros, os sonará bastante. De estos 240 parece que buena parte serán repartidos o caerán repartidos entre SEGA Europa y particularmente sobre Creative Assembly, sobre CA. La cosa ya estaba bastante tiesa para nuestros amigos de CA, creadores de Total War, dado que ellos ya hicieron su propio ajuste interno con despidos después del tremendo descalabro que supuso el proyecto Hienas. Para poner en contexto al que lo necesite, Hienas era un shooter donde CA metió bastante, pero bastante, muchísima pasta y que tuvo un resultado asqueroso. El resultado fue tan pésimo que SEGA decidió no lanzar siquiera el juego cuando éste resultó finalizado. Aquello ocasionó varias tensiones, varios despidos también entre la gente que está dedicada a aquel proyecto y la recolocación o reubicación de algunos otros que, bueno, ahora después de un tiempo se ve que SEGA no ha tenido suficiente con estos ajustes o que no tiene muy clara la función de parte de la plantilla de CA y ha decidido que, bueno, pues que hay que hacer más, hay que despedir a más gente y hay que recortar más puestos por lo que sea, ¿no? También seguramente por situaciones que SEGA tenga planteadas sobre su aspecto global, ¿no? Su aspecto general como compañía. He de decir que muchas veces tampoco sabemos muy bien en qué proyectos trabajan la mayor parte de los empleados de CA. Profundizaremos un poco más sobre esto algo más adelante en el vídeo, pero ahora quiero hablar de Warhammer 3 primero. Javi, ¿estás preocupado por Thrones of Decay? Realmente no. No estoy preocupado por el DLC sobre el trono de la decadencia porque considero que a estas alturas la mayor parte del trabajo debería ya estar finalizado con ese DLC. Según lo que CA nos contó en su momento, según los tiempos que se marcaron y muchas cosas, debería. ¿Puede haber algún retraso para el DLC? Bueno, estamos hablando de Thrones of Delay, ¿no? Que es como le llaman algunos al DLC. Podría haberlo, pero no sé hasta qué punto las consecuencias de todo esto se va a ver reflejado a corto plazo. Diría que esto se va a dejar sentir más adelante. Y es ahí donde tengo la mayor preocupación. Os cuento. A partir de Thrones of Decay sí que tengo muchas dudas de qué va a pasar con los DLCs y con el contenido que CA prometió para Warhammer 3. No hablemos ya de la hoja de ruta porque a día de hoy, a falta de que CA salga a decir algo, me parece que todo esto de la hoja de ruta, pues no sé hasta qué punto nos sirve como referencia de hacia dónde vamos a ir. Hay una cuestión importante en todo esto y es que el equipo que se dedica a los DLCs, al nuevo contenido, ese equipo que está dirigido por Richard Aldrich, es un grupo de trabajo muy pequeño, bastante más pequeño y reducido de lo que mucha gente se piensa. Y si de alguna manera, por algún casual, esta gente evita los despidos, si este grupo pequeño, CA no decide reubicarlos o, no sé, hacer una reorganización muy tocha que les incluya y les ponga en otro proyecto, quizás sí que podemos valorar que los DLCs tienen el terreno asegurado durante algún tiempo. No olvidemos que ahora mismo lo único que mete dinero en CA más o menos regularmente son los DLCs de Warhammer 3, pero claro, todo esto puede llevar a una reestructuración mayor, más global dentro de la plantilla y más, no sé, donde tengo más incertidumbre sobre qué puede pasar y claro, eso podría incorporar o podría incluir a la gente que está trabajando los DLCs de Warhammer. No descartaría del todo que CA cancelara todos los planes de futuro para Warhammer 3 como una decisión ya radical si realmente la integridad de los proyectos está tan afectada o no sabemos hasta qué punto todo esto impactará a corto plazo o ya incluso a largo plazo. Diría que después de Zone of Decay es posible que tengamos alguna cosa más, pero no sé hasta qué punto la supervivencia del contenido de Warhammer después de todo esto va a estar comprometida. Es verdad, o sea, no lo estoy diciendo para crear alarma, no lo estoy diciendo por decir. Ya sabéis que he sido bastante comedido, ¿no? Cuando ha habido malas noticias, incluso con la comunidad incendiada y todo eso, siempre he pensado que el único barco que no se iba a quemar era el de los DLCs porque es el que metía dinero, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo tengo tan claro, ¿vale? Os voy a comentar por todo lo que pienso todo este tema. Como os he mencionado, tan solo una parte muy reducida del estudio trabaja realmente para los DLCs. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo el resto del estudio? ¿A qué está dedicado la mayoría de la gente que forma parte de la plantilla de CA? ¿Qué cojones hacen? ¿En qué proyecto están trabajando actualmente? Y la verdad es que es bastante complicado saberlo con exactitud porque CA, aparte del tema de llenas, se ha dejado entrever por algunos ex empleados, ¿no? Que han salido de CA, que han hablado y que han sido entrevistados, ha cancelado más proyectos y más cosas que en las que estaban trabajando dentro del estudio. Algunos proyectos que probablemente no llevaban a ningún lado, ¿vale? Entonces, es muy difícil saber en qué se dedica la mayoría del estudio o si hay proyectos que son como innovadores, que luego no ven la luz, si hacen sus propias pruebas, no sé, no sé muy bien, pero parece que hay bastantes cosas que no sabemos percibir dentro del estudio porque es una empresa, es una compañía que ha crecido mucho en los últimos años, que era muy grande y no saber exactamente a dónde van la mayoría de los trabajadores cuando se finaliza un juego, por ejemplo, cuando finalizó Warhammer 3, ¿a dónde fueron muchos de esos trabajadores? Pues hombre, es complicado, ¿no? Porque ni siquiera con filtraciones muchas veces hemos llegado a saber con exactitud todos estos temas. Efectivamente, es un caos la empresa, ¿no? No sabemos si tenían pensado algún histórico por ahí o alguna cosa y la verdad que ahora con SEGA, apretándoles las tuercas como nunca, la realidad es que necesitan un proyecto grande que justifique la existencia de la empresa, así de claro. Ahí existen dos posibilidades, una es que hagan un título histórico que por el tema de la alternancia fantasía histórico y tal debería tocar un título grande de Total War histórico, pero la verdad es que en términos de Total War histórico lo que he oído es bastante problemático porque SEA parece no saber muy bien qué periodo histórico abordar para relanzar su franquicia en ese nivel, en ese contexto de esos fans y y atraer a mucha gente nueva o a mucha gente para que sea un juego, pues bueno, que justifique un poco los costes que tiene, que levante mucha expectativa y que tenga posibilidades de realmente ser un Total War importante que dé muchas ventas, ¿no? Hay bastante conflicto parece y no saben muy bien por dónde llevarlo en los últimos tiempos. La segunda opción y la segunda posibilidad a día de hoy y también la que cobra más fuerza es que directamente saltándose esa alternancia, pero que también ellos piensan que les haría nadar en billetes, es que aborden un proyecto como el de Total War Warhammer 40.000. Vale, este es el sueño de mucha gente y decir estas palabras seguramente despierta algunas expectativas, pero vamos a mantener los pies en el suelo porque, como os digo, no está garantizado ni siquiera muchas cosas de la continuidad de la compañía. Es bastante complicado saber cómo van a sobrevivir a muchos de estos cambios. Claro, con Warhammer 40.000 crearías una expectación sin precedentes alrededor de la compañía. También os digo que para mi punto de vista es un arma de doble filo bastante tocha, más grande que la espada del emperador de la humanidad. Y si bien atraería a mucha gente, sería un pelotazo tremendo llegar a esos fans de Warhammer 40.000, que es una comunidad 100 veces más grande que la de Warhammer Fantasy. Es una locura lo grande que es esa comunidad y la cantidad de pasta que hay ahí de por medio. Sería un pelotazo, desde luego. Pero también es verdad que si no cumples las expectativas, si no eres capaz de satisfacer las necesidades de toda esta gente, básicamente lo que acabarías es tu propia tumba. Porque si es un proyecto que no convence, si es un proyecto donde la comunidad de fans de Warhammer 40.000 tiene cierto escepticismo, también apoyado en muchos de los problemas que ha tenido CA, el prestigio que está un poco en entredicho y muchas cosas que han pasado. La verdad que últimamente, por parte de CA, ya sabemos cómo está un poco la comunidad de los Total War y sabemos cómo está todo el tema, pues oye, les puede pasar factura también un poco el tema de reputación. El orden público dentro de la comunidad está bastante jodido. Y claro, es muy arriesgado. Si tú realmente empiezas a generar incertidumbre, si el proyecto por lo que sea no convence, ya sea un poco a nivel mecánico de cómo funciona el juego, lo que sea. Hay que tener en cuenta que hacer un proyecto como Warhammer 40.000 Total War sería bastante complejo a muchos niveles. Yo creo que se podría solventar, pero requeriría bastante creatividad, esfuerzo, un pastizal, todo se ha dicho también, porque sería un proyecto muchísimo más caro que el que pudiera ser cualquiera de los Total War históricos que pudieran plantear, exceptuando si decidieran hacer, por ejemplo, un Total War sobre cualquiera de las dos guerras mundiales, ¿vale? Eso sería quizá un poco la excepción, porque también considero que hacer eso sí que sería algo más exigente a nivel económico para el estudio. Pero Warhammer 40.000 sería más caro, incluso que todo eso. Sería un proyecto bastante caro, pero que a largo plazo y sobre todo por el lanzamiento que podría llegar a tener, daría o generaría mucho dinero, ¿no? Si lo haces bien o medianamente bien, lo suficientemente bien para que la gente quede convencida y que quiera invertir comprándose el juego, nada más salga, ¿no? O precomprarlo, ya sabemos cómo va esto. Posiblemente tengamos mucho tiempo en el futuro para hablar, ¿no? Hipotéticamente de un Total War de Warhammer 40.000. Seguramente, conforme todos estos rumores que hay, ¿no? Cobre más fuerza o si hay cualquier tipo de movimiento que estaré encantado de comentaros, pues, oye, nos dará para mucho que hablar, ¿no? Todo esto seguramente podríamos dedicar horas y horas a hablar de un hipotético Warhammer 40.000 Total War. Pero, bueno, manteniendo siempre los pies en el suelo y cumpliendo un poco con las expectativas reales, bueno, es un proyecto que tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo, incluso aunque decidan hacer Warhammer 40.000 Total War, tengo muchas dudas, muchas incertidumbres y también ahora mismo en sí, con cualquier tipo de proyecto que quiera abordar CA, tengo muchas dudas de que puedan, no sé, que puedan hacer las cosas del todo bien, ¿no? Últimamente CA, ya sabemos que está pasando por una época bastante complicada, bastante rebelde, ¿no? Y que nos tiene a todos un poco bailando por aquí, ¿no? En fin, esperemos que podamos disfrutar, ¿no? De más contenido para Warhammer 3. Esto será en tanto en cuanto a Richard Aldrich y sus chavales les dejen trabajar y puedan seguir de una manera más o menos intacta trabajando en todo esto, que dudo bastante, ¿eh? Yo creo que ahora mismo, con tantos despidos de por medio y con tantas cosas, es difícil que la estructura de la compañía no se vea alterada, incluido el equipo de nuevo contenido de Warhammer 3. Soy bastante pesimista en ese sentido, pero esperemos que podamos disfrutar de más contenido de Warhammer 3 en los próximos tiempos. Lo que ellos mismos anunciaron, ¿no? Y lo que ellos dieron como palabra, ¿no? Que iban a ser muchos años y que iba a llegar mucho más contenido para Warhammer 3 de lo que llegó para Warhammer 2 y Warhammer 1. Bueno, esperemos que sea así, que puedan cumplir con su palabra, porque últimamente, la verdad, que no está muy bien la cosa. Al final, me da mucha pena, ¿no? Por lo que siempre hablamos, ¿no? Trabajadores que cumplieron con los mandatos de su directiva, que les llevaron desafortunadamente por un rumbo equivocado y, claro, las cabezas que iban a rodar, pues, son las suyas, ¿no? No sé cuánto tiempo sostendrá CEA su estudio de Bulgaria. No sé si tardará mucho o no en chapar Total War Faraón, la verdad, porque las cifras no acompañan a nivel de jugadores. No sé qué va a pasar con esa gente, no sé qué va a pasar con ese estudio. Yo aún pienso en todo el contenido también de Warhammer 2, que CEA ha decidido no realizar por estar dedicando los recursos de su empresa a pozos sin fondo y agujeros negros que no han dado ningún resultado. Me da una enorme pena, porque yo creo que CEA tenía todas las condiciones para haber hecho cosas increíbles con Warhammer 2, con Warhammer 3 y con proyectos de Total War históricos que fueran a la altura de lo que tienen las expectativas, ¿no? Los fans de los Total War históricos. Creo que hace mucho tiempo que no hay un título histórico que cumple las expectativas de esa parte de la comunidad, sinceramente. Me da mucha pena eso también. En fin, veremos si CEA se pronuncia en los próximos tiempos, si sale alguna declaración por ahí, si se filtra algo. Estaremos atentos, os traeré la información, obviamente, como siempre. Pero bueno, espero vuestra opinión en la sección de comentarios. También deciros que pronto, muy pronto espero, voy a volver a los directos, de manera inminente diría incluso, para hablar de todo esto de una manera más interactiva con vosotros, para hablar de una manera más sosegada. También tengo varias cosas que deciros, varias cosas que tengo que intercambiar en tiempo real con vosotros, cosas que me gustaría comentaros y tal, pero bueno, al final un poco todo el tema de la enfermedad, que se me ha atragantado un poquito, se me ha llevado un poquito más de tiempo del que esperaba, me está costando mucho recuperarme. Pero bueno, voy a volver ya sin más, pronto también a los directos para estar con vosotros, para comentar todos estos temas y alguno más. Así que nada, gente, si os sentís generosos, dejad un like, un comentario por ahí, aparte de ver el vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Cuidaos todos y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.